Este es el plato estrella. Acá nos visitó un señor que se llamaba, que era un ché internacional, que se llamaba Anthony Burday. Y él comió todo separado. El arrollado, las prietas, el pernil, la lengua. Y se me ocurrió inventar el plato centenario por los 100 años del hoyo. Entonces lo junté todo. Hice un puro combo en estilo barriá. Y ese fue el boom. Entonces el sazón y el toque que se les da a esto, está bajo siete llaves porque somos pocos los que podemos entrar, excepto los antiguos, al lado de la cocina. Mucha cantidad de gente me conoce a mí, ya sea nacional, internacional, me conocen mucho. Que saben que yo soy maravio. Y yo soy muy motivado para que ustedes vengan para acá, vengan a visitar el local El Hoyo. Ustedes saben que es un lugar emblemático. Y además de ser emblemático, el que no conoce El Hoyo, lógicamente que no conoce su país. ¡Gracias! Música CC por Antarctica Films Argentina